Buenos días familia, hoy toca detallar al grande, así es que va a ser una jornada muy intensa y espero que os sirva de ayuda los pasos y demás que vamos a seguir para detallar el coche. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, como veis el coche ya está limpio, lo hemos descontaminado y demás. Ese proceso os lo explicaré luego, es decir, vamos a basar la explicación de hoy, el vídeo de hoy en tres pasos. El primero sería el lavado completo, descontaminado y dejar preparada la pintura para el proceso de pulido, que es el segundo proceso que vamos a realizar ahora. El tercer proceso será, después del pulido, el sellado. Comentaros que la pintura tiene que estar lo más limpia posible, porque así la pulidora, cuando trabajemos con ella, no habrá ninguna imperfección, ninguna historia que pueda acabar arañando más la carrocería. Entonces, es ideal que dejéis el coche lo mejor posible previo al paso del pulido. Así que ahora os voy a explicar un poquito el tema de pulidoras y demás, que va a ser relativamente rápido. De pulidoras hay tres tipos, están las rotativas, están las orbitales y están las rotoorbitales. Esta es una rotoorbital. Entonces, las diferencias, así a grandes rasgos y para no enrollarme demasiado con el vídeo, grado de perfección y grado de profundidad a la hora de pulir. Unas os vais a encontrar que son mucho más sencillas de trabajar, que no hace falta que tengáis una experiencia en detallado. Podéis pulir la primera vez y os va a salir fantástico. Las otras necesitáis cierta experiencia, porque se puede liar, y se puede liar bastante gordo, porque podéis dejar unos halos a lo largo de la pintura, que luego quitarlos cueste bastante. Hay gente que combina rotativas y orbitales en el mismo proceso. Y luego está la gente, como yo, que intenta ir por faena y que el tiempo tampoco engele sobre, ni se dedica profesionalmente a esto. Y entonces ha optado por una rotoorbital, que combina lo mejor de las dos y que quizá no te da la profundidad máxima que te puede dar una de las otras dos, pero mejor que la, digamos, la sencilla. Entonces, luego en la explicación os pondré más detalladamente, en la explicación del vídeo os pondré más detalladamente todo, que va a ser una parrafada buena, pero bueno, si os sirve de guía, bienvenido sea. Y nada, ahora lo que voy a hacer es encintar el coche. No sé, poco, porque la mayoría de piezas me interesa darle, pulirlas, o sea que no hay ningún problema, ya lo veréis. Ya sé que los muy, muy, muy van a decir, oh, es que tendrías que haber tapado más el faro, tapado no sé qué. En mi caso, si no voy a tapar las partes que no voy a tapar, es porque realmente las voy a pulir o acabar puliendo. O sea que realmente no me importa que ahora en el proceso iniciar las pulas o no, porque van a acabar pulidas. No pasa nada. Así que es cierto que habrá partes que ya veis que ahora voy a encintar, que en este caso van a ser los marcos cromados, que también se podrían pulir, pero bueno, yo los voy a encintar, siempre lo he hecho y ha ido bien la cosa. Así es que vamos a ello. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya hemos acabado de encintar lo poquito que quería encintar realmente. He quitado, ahora lo veréis, he quitado los intermitentes laterales para que a la hora de pulir esa parte no nos molestara. Y como es tan sencillo quitarlos, los he quitado. Entonces, bueno, os quería explicar el tema de las tres fases de todo pulido. Tendríamos la fase inicial de corte, la de corte severo, cuando tenemos la pintura en muy mal estado, pinturas antiguas, pinturas que han sido a lo largo de los años maltratadas, túneles de lavado, secar con cuero, con trapos, secar al sol, secar... Un mal uso a la hora de tratar la carrocería del coche. Luego tendríamos el paso medio, que sería ya para afinar ese paso inicial tan severo. Y luego también tendríamos el corte final, que sería cuando ya digamos que la pintura está ya del corte, del medio y del final, para darle el toque brillante que luego si vamos a sellar, pues hay que dejar la pintura en ese estado. Que es el corte final, que ya veréis que este producto, no voy a hacer marcas, pero bueno, lo conocéis los que estáis metidos en el mundillo y los que no, os puedo dar en la descripción sin ningún problema, porque es una auténtica maravilla este producto y deja la pintura perfecta para aplicar el sellante, el coatín que se conoce en el mundillo. Sellante, coatín, cerámico. Cerámico y de otros tipos, que también os puedo explicar que hay no solo de óxido de silicio, sino que hay otro tipo de componentes y que la efectividad más o menos es la misma. Los pads, los llamados pads. Este por ejemplo, que es tan finito, este es para cristales, que es otro tema apasionante, el tema de sellar cristales, porque la verdad es que cuando llueve se nota una barbaridad. Poder ir a partir de 60 o 80 kilómetros por hora por la autopista, autovía, etc. Y que prácticamente no tengas que poner el limpia para brisa. O sea, es una pasada. Luego también los cristales laterales también se puede aplicar. Nunca se puede aplicar si el cristal está tintado, en la parte tintada, porque la destrozaríamos. Pero bueno, para que lo sepáis, esto es un pad de sellar cristales. Y luego, pues aquí estarían los diferentes pads. Este sería para el corte medio, que es el que vamos a utilizar. Y este sería para el corte final, el corte fino, que es un poquito menos... Esto se mira por el tema de la dureza. No lo podéis percibir, pero ya os lo digo yo. Este es más grueso, más compacto. Este es más finito ya, más suave, porque ya es deslizar. Realmente, ahora mientras preparaba la pintura, tengo mis dudas, la verdad. No sé si hacer el paso medio y luego el paso final, o directamente pasar al paso final, porque realmente la pintura está muy bien. Tiene micro-swills, pero está en un estado... A ver, el coche siempre se lava mano. Este siempre se lava mano, no es como el Corsa, que todavía no lo hemos detallado. Ya llegaremos. El Corsita sí que es cierto que hay que detallarlo. Y de momento se ha metido en túnel de lavado, que eso, una vez se detalle, está prohibidísimo. Prohibidísimo. Y nada, lo que os quería explicar era eso. Es que estoy por, sinceramente, aplicar el paso final y luego ya darle caña con el tema del cutting, del sellante. Lo que voy a hacer es probar. Probaré en una sección del capó. Y si veo que queda bien, empezaré con el paso final ya directamente, sinceramente. Otro tema que os quería comentar y que va bien, es una herramienta que ahora mismo no tengo aquí, pero bueno, os la explico. Es un medidor de densidad, un densiómetro de carrocería y es un aparato que realmente cuesta barato. Lo podéis ir aplicando a las diferentes partes del coche, sobre todo cuando compráis un coche de segunda mano, de ocasión. A veces te lleva sorpresas, porque claro, ¿a dónde iba? La carrocería tiene un grosor, la capa de laca, las diferentes partes, la parte final, la laca. Claro, si el coche está repintado, tiene más laca, tiene más, se le puede, digamos, con los pads y los diferentes procesos se le puede dar caña. Podemos estar ahí puliendo, sin cebarnos, pero podemos estar puliendo. Sin embargo, si la pintura es original y o bien ya se ha tratado, ha sufrido lo suyo, etc., tenemos que tener cuidado si, por ejemplo, realizamos los tres pasos. Porque si le damos ya mucha caña en el paso inicial, porque está muy mal la carrocería y hay que trabajarla, hay que quitar esos, ya no micro arañazos, sino arañazos. Claro, vamos rebajando la capa de laca. Luego con el siguiente paso, el corte medio, lo mismo, y luego con el corte final, lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado. Ese tensiómetro que nos calcularía, pues nos diría, cuidado, por ejemplo, suponer, lo ponemos aquí apoyado en la parte aquí y nos dice, un suponer, 1,1 de densidad. Y tú dices, cuidado que es poquito. Puerta, 1,8. Bueno, tenemos margen para trabajar. 0,9 aquí en el portón y dices, cuidado que aquí sí que la cosa está peligrosa. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Aquí, por ejemplo, que sería de las tres partes que os he comentado, la que menos densidad tendría, menos grosor, habría que tener cuidado con los tres pasos. Quizá habría que hacer el paso inicial, el paso de corte grueso, bien, quitar esos arañazos, pero quizá el paso de corte medio habría que hacerlo un poquito más ligero, más rápido, porque si no, llegaríamos al corte final, al de ya, digamos, dejarlo preparado para el sellante, con una peligrosidad de decir, cuidado que la capa de laca te la estás comiendo y estás llegando a un punto que puede ser un punto de no retorno, porque llegar a un punto de no retorno, ¿qué significa? Visitar el taller de Chapo y Pintura, sí o sí. Este es un tema que cuando se pule, hay gente que está muy animada, muy ilusionada y venga, empiezan a pulir y pulir y pulir y pulir. La pulidora es buena, no se sobrecalienta, el pad va bien, funciona bien, trabaja bien, no se satura enseguida. ¿Saturar qué significa? Cuando empezamos a aplicar los diferentes componentes de cera para pulir, ¿qué ocurre? Que el pad se acaba saturando. Lo ideal, lo ideal es limpiarlo cada tres, cuatro pasadas, darle a la borla y empezar ahí a pasarlo y limpiarlo. Bueno, ya veréis que a veces, dependiendo del vehículo, dependiendo de la chapa, porque esto es un mundo, hay carrocerías que la laca es mucho más gruesa, Mercedes, por ejemplo, otras que es muy, muy, muy liviana, muy sencilla y es pam, pam, pam y te lo haces rápido. Es que depende de la máquina. Esto, hay vídeos en internet a diestro y siniestro, podéis informar mejor, pero bueno, así como pinceladas, que lo tengáis claro. Y el aparato es el densiómetro, pues sinceramente, yo lo recomiendo. Creo que cuesta 10 euros, 15 euros, o sea, es baratito. Y la verdad es que lo vais aplicando por las diferentes partes. Yo ya sé las partes que están repintadas y no hay ningún problema. O sea, yo ya sé dónde puedo trabajar más y dónde puedo trabajar menos, pero como guía, para ayudaros al tema de dónde puedo darle más caña, cómo tengo la carrocería. Esto es un consejo que os daría. Quiero pulir, quiero sellar, estoy ilusionado. Me he comprado el kit, la pulidora, los pulimentos, los pads, las borlas, todo. Lo tengo todo y voy a empezar a saco porque tengo un sitio y quiero que mi coche brille y he visto tu vídeo y me gusta. Me gusta vuestra idea, la idea de Fanatics de enseñaros cómo pulir, cómo detallar un vehículo. Planificaros, por favor, planificaros, planificaros. En qué estado está la carrocería y a dónde quiero llegar. Voy a ir midiendo, voy a ver cómo está y dependiendo de cómo está, puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Si está bien, si tiene un buen grosor, la laca, podéis trabajar los tres pasos o dos, porque a veces simplemente con el paso medio y el paso final ya tenéis bastante. Una vez os planifiquéis, atacar, atacar, ilusionaros, ensayo y error y trabajar y ya veréis que el resultado luego merece la pena. Yo os recomendaría, cuidado con las pulidoras. A veces vale la pena empezar con una sencillita que no os va a dar la profundidad de otras que son un poquito más profesionales o de tener un poquito más de experiencia, pero ya el resultado que vais a notar es increíble, impresionante. Es alucinante cómo queda un coche cuando ya se ha pulido. Ya lo vais a ver ahora, ahora se ve brillante, se ve bien, está tratado, está trabajado desde el primer día. Este coche va para ocho años, pero ahora cuando lo veáis, de aquí a un rato largo, me lo vais a decir, vais a decir, ha quedado muy, muy bien y de eso se trata. Así es que sin más dilaciones vamos a empezar y bueno, comentaros porque me vais a ver hacerlo. Una vez coloquemos el pad, lo primero que haremos antes de aplicar, en este caso el pulimento, será humedecerlo un poco. Consejo que os doy, esto es la experiencia, humedecerlo un poquito. No empecemos secos, le pondremos, una vez agitado por supuesto, le pondremos un par o tres de pegotitos, que se suele decir, puntitas de pulimento y por la parte que no hace falta que sea una parte grande, yo os recomiendo parte pequeña, aplicaremos primero así manualmente. Comenzaremos la aplicación con la pulidora a baja velocidad, sobre todo que tenga regulación de velocidad, sobre todo que no se os sobrecaliente, porque la pulidora no es una cosa que la compráis ahora y vais a tener que comprar una de aquí un año o dos años. Yo os recomiendo que os gastéis algo de dinero, tampoco hace falta que os compréis la mejor pulidora en el mercado, pero que os gastéis algo de dinero porque es algo que ya vais a tener. Si realmente os queréis introducir en este mundillo y disfrutarlo, como hacemos la mayoría que nos dedicamos a tener el coche, la moto, etc. en un estado impecable, merece la pena gastarse un poco más de dinero. Lo digo porque me ha llegado algún comentario a nivel privado, os recomiendo que lo hagáis públicamente, que no pasa nada, a nivel privado que me ha dicho, oye, mira, resulta que la pulidora a la que hago un lateral se me sobrecalienta y luego ya no me trabaja bien, se me para, ¿dónde la compraste? En tal sitio. ¿Cuánto te costó? Tal, que el dinero no significa que sea mala o buena. Cuidado, 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 porque es que os va a durar luego muchos años si la conserváis bien. Por lo tanto, mi recomendación es esa, mirad una buena pulidora, referencias, etc. Luego si queréis, en la descripción os ponemos este modelo de que marca es y demás, y como ya os digo, dándole caña, no se sobrecalienta y aguanta perfectamente, por lo tanto, interesa. Y nada, ya lo veréis, pad colocado, humedecido y comenzamos, pegotitos, zonas, siempre las zonas, para que lo veáis. Por ejemplo, imaginad que estuviéramos haciendo el portón, siempre de un extremo a otro, siempre de un extremo a otro, nunca quedarnos y volver, porque aunque creáis que no, la capa superficial de laca la estamos moviendo ligeramente, entonces lo que nos interesa es si hemos movido, pensar también que esto está totalmente descontaminado, esto, en el paso que ya os contaré de la fase 1 que os decía de las 3 fases, esto está descontaminado, aquí no hay ninguna partícula de óxido de hierro, de contaminación, etc. No hay nada, la chapa está virgen. Entonces arrastramos de un extremo al otro y luego con una microfibra humedecida acabamos de arrastrar, y siempre lo mismo, de un extremo a otro, siempre, la parte que sea de un extremo a otro, de un extremo a otro, siempre, nunca aquí y aquí y luego dejo por aquí, no, siempre, de un extremo a otro, de un extremo a otro, siempre, capo lo mismo, hacia abajo o hacia arriba, depende del movimiento, movimientos, ya lo veréis, así, luego así, siempre, nada de locura, no, 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 eso sí que os lo digo, los movimientos tienen que ser un poco robóticos, pero luego ya veréis que merece la pena. Y nada, vamos a empezar. He estado mirando con la linterna, una linterna de LED, a ver cómo estaba el tema del halo, esto es un truquillo que se suele usar en detailing, aunque sea a nivel aficionado, y dependiendo del halo, como nos hace la sombra, así está la chapa. En este caso el halo es bastante homogéneo, no se distorsiona, y está muy bien la verdad. Entonces, por eso lo que os decía, de que, sinceramente, me inclino a realizar un detallado más, más tipo corte final, sinceramente. Voy a probar, y si veo que el resultado ya es óptimo, no vamos a castigar más la capa de laca, sinceramente. Así es que aquí tenemos nuestra vieja amiga, rotor vital. Vamos a colocarle el pad, centradito. Como lleva velcro, ya veis que se queda bien pegada. Vamos a humedecerlo un poquito. Podéis usar agua, aunque yo os recomiendo un poquito de agua, con un poquito de Queen Detail, de solución oleosa, aceitosa. Nada, un poquito. Humedecemos un poquito así con la mano, no pasa nada. Vale. Corte final. Agitamos, ya lo he agitado previamente, pero bueno, que se vea. Vale. Lo que os decía de los 3-4 pegotitos. Vale. Recordad que comenzaremos, al ser graduable, comenzaremos con, cuidado con el cable del micro que se me lía. Ahí está. Comenzaremos con poca velocidad, ¿vale? No queremos que todo el pulimento se esparrame ahí por todos los laterales y perdamos material. Así que, comenzaremos así poquito a poco. Aplicamos. Entonces, aquí tenéis el botón de fijar, que va muy bien. Y una vez le demos, aumentaremos revoluciones. Otra cosa. Una vez ya veáis que se ha expandido el producto, ahora lo veréis que yo ya lo voy a hacer luego automático y rápido. O sea, yo veréis que fijo, aumento de velocidad, trabajo, 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 panel, panel corto, trabajo, trabajo. Y luego ya microfibra y siguiente panel y así y así, porque es que si no se alargaría la cosa. Lúder el clússus... Sí, 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 sí . Sí, 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 Otra cosa, siempre dejar el pad o la máquina que vaya acabando sobre la chapa, nunca levantar, sino el cabezal sufre bastante, consejo. Vamos a darle ahora con la microfibra, microfibra, etiqueta siempre quitada, siempre, y vamos a ver el resultado, aunque vosotros aquí quizá desde la cámara no lo veáis, ya os digo que espectacular, madre mía. Comentaros que el blanco es de los colores más delicados a la hora de hacer detailing y que menos se nota en un primer momento, salvo que tengáis el ojo un poquito acostumbrado de haber ya trabajado algún coche, madre mía, increíble, increíble, a ver, vamos a ver y comparar, así, si, el haz de luz está más concentrado, por lo tanto, la capa de laca está perfecta, vamos a comparar, mirar como se difumina, mirar como se concentra, si, aparte del brillo que le da este producto es impresionante, brillo previo al sellante, pues nada, familia, voy a hacer el corte final porque realmente la pintura, la carrocería no está tan mal, tenía micro arañazos de ese pequeño accidente que hubo en el taller de chapa y pintura, pero sinceramente es que no veo hacerle un paso final, un paso medio, digamos, y luego el paso final, le voy a hacer el paso final directamente y luego aplicaremos el sellante, así es que ahora voy a utilizar otra cámara y va a ser a tomar rápidas porque ya veréis que el proceso a lo mejor en cámara rápida van a ser cinco minutos, pero realmente va a ser un proceso de horas, vamos a ver si nos alarga mucho y me vais a ver trabajando ahí a lo largo del coche por todos lados, que la suerte nos acompañe. . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay impurezas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado este video explicativo de todas las fases del detallado de un vehículo que os sirva de guía. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntarla. Como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle al like. Y nada, nos volveremos a ver en otra aventura en un próximo video. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.